¿Qué es la gestión de los recursos humanos en la construcción? La gestión de los recursos humanos en la construcción comienza aquí en esta coordinación a partir de la inquietud que existía de la confiabilidad de la información en los tabuladores para el pago de los obreros. A primera vista esa información era determinada de manera muy poco científica y matemática y sobre todo no muy consistente con la realidad. Entonces la primera intención fue saber en qué grado la información contenida en esos tabuladores que en muchos casos eran oficiales estaba aproximada o no a la realidad. La experiencia demostró que sólo de 26 o 27 ítems que se observaron, sólo en tres de ellos coincidió realmente el verdadero rendimiento con lo que se encontraba expresado. Gracias. 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 Gracias.